Bienvenido a un nuevo video donde vamos a continuar con el reto de AdventJS. Hoy vamos a resolver el reto del día 3. Si eres nuevo en este canal, bienvenido. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. En este canal compartimos contenido de programación y desarrollo web. Sin más, pues vamos a comenzar. Aquí en la página de AdventJS vamos a continuar con el día 3. El Grinch quiere fastidiar la Navidad. Y veamos qué dice. El Grinch está abriendo las cartas que iban a Santa Claus y las está dejando hechas un lío. Las cartas son una cadena de texto que incluyen regalos y paréntesis. Para saber si una carta es válida, debes comprobar que los paréntesis cierran correctamente y que además no vayan vacíos. Ok, paréntesis bien cerrados y que no estén vacíos. Pero ojo, porque el Grinch ha dejado llaves y corchetes dentro de los paréntesis que hacen que no sean válidas. Por suerte, solo los ha dejado en medio de los paréntesis. Ok, entonces si trae llaves y corchetes es una cadena no válida. Y como ya habíamos empezado en el video anterior un nuevo proyecto, vamos a continuar usando ese proyecto. Aquí creo un nuevo fichero del día 3. Y entonces vamos a empezar a declarar algunas variables que vamos a necesitar para resolver este problema. Vamos a traernos algunos datos de ejemplo. Por ejemplo, esta que va a ser una cadena válida. Vamos a poner... Input. Ok. Bueno, ya tenemos todo preparado. Y aquí es donde vamos a empezar a escribir nuestro código. Lo primero que necesitamos hacer es separar cada una de estas... Cada carácter en un array. Para poder validar cada uno... Pues cada iteración. Cada letra. Para eso. A pasarla con el método split, como hicimos en el problema pasado. Ok. Entonces voy a guardarlo en una variable. Que se llama letcharacteres. Igual. Liter. Punto split. Y este, para que se separe en cada carácter, simplemente le pasamos un paréntesis. Sin ningún espacio. Y con esto lo podemos hacer. La cadena. Si la imprimimos. Console. Punto log. Carácter. Y lo corremos. Y aquí ya tenemos cada uno de los caracteres separados en el array. ¿Qué más? Aquí, bueno, una de las soluciones que se me ocurrió es poder contar cuántos paréntesis que abren existen y cuántos paréntesis que cierran existen. Si la cantidad de paréntesis que abren es igual a la misma cantidad de paréntesis que cierran, entonces eso quiere decir que están correctamente cerrados los paréntesis. Si no hacen match, pues no, no es correcto. Entonces aquí yo necesito dos variables para ir guardando la cantidad de paréntesis que están abiertos y la cantidad de paréntesis que están cerrados. Paréntesis. Ok. La inicializo en cero. Y también una de close paréntesis. Ok. ¿Qué más? Entonces voy a comenzar a recorrer la serie de caracteres. Caracteres. Vamos a tomar. Letter. No sé si letter. Dejamos la de chumeter. Ok. Lo primero que vamos a comparar es que si encuentra una ocurrencia del paréntesis que abre que aumente la cantidad de paréntesis en uno. Entonces yo le dengo. Y Ok. C Characters. Igual, igual, igual a el paréntesis de apertura. Entonces Open Characters. Ah, no. En paréntesis. Me equivoqué. Paréntesis más igual y si es igual a el carácter de cierre entonces que me incremente el de cierre el paréntesis. de cierre close paréntesis más igual a uno y con eso ya tengo la cantidad de caracteres que abren y la cantidad de caracteres que cierran. Entonces aquí voy a hacer una validación de una vez hecho de una vez hecho este recorrido que no compare si la cantidad de paréntesis que abren es igual a la cantidad de paréntesis que cierran. ok entonces si si open paréntesis es igual igual a la cantidad de paréntesis que cierran aquí aquí tendremos que devolver un true para hacer esta primera validación y si no devolvemos false ok ok vamos a acumular así que se quede bien vamos a comprobar esta esta primera validación con la cadena de ejemplo que tenemos acá nos devolve true si supongamos que yo pongo por acá un paréntesis esta me diría devolver falso pero no está haciendo eso ¿por qué? ok si la cantidad de open paréntesis es igual igual a la cantidad de close paréntesis si no ok return return false volvamos a correrlo y ahora si el efecto devolve fall entonces ahora ¿qué otra validación podríamos poner? pues supongamos que no hay ningún paréntesis pues me debería devolver falso ¿no? porque no hay paréntesis entonces aquí hay que agregar una validación donde digamos que open paréntesis tiene que ser mayor a cero mayor a cero y también la cantidad de close paréntesis mayor a cero volvamos a correr esto y ahora si nos devuelve false ¿qué otra validación nos falta? nos falta validar que no existan llaves ni corchetes porque esto las haría cadenas inválidas entonces si yo acá pongo bueno supongamos que teníamos esto aquí debería ser true ¿no? pero si tomamos una llave esto invalidaría la cadena debería ser falso entonces aquí la forma no sé si sea la forma más fácil o también más corto o o algo más optimizable pero yo uso una expresión regular aquí yo crearía una validación donde me encuentre dentro de todo el string una expresión regular donde le indiquemos que si la expresión contiene los caracteres de llave de apertura y de cierre o los corchetes de apertura y cierre que me invalide esta cadena ¿no? que me diga que si los contiene entonces esto debería retornar false para esta expresión regular entonces solo indicamos en un rango de caracteres que caracteres queremos que sean los que validen el corchete que abre el corchete que cierra y las dos llaves además que lo encuentre en cualquier posición ok eso va aquí y aquí así pero esto necesitamos que sea falso o sea que no encuentre ninguna coincidencia donde haya esta este carácter o un carácter de llave entonces aquí no devuelve true letter match con el carácter ok ok es que esto va antes va primero el carácter que queremos validar después la llave si es así no estaba bien como estaba ok ok me faltó la etiqueta del rango sería esta que es el rango la expresión regular este que abre y este que se le indican que quiero encontrar este rango de carácter ok vamos a correrla y ahora sí nos devuelve false entonces si yo quito la llave me voy a devolver true ok listo ya tenemos esa nos faltaría una más que es la de verificar que no haya paréntesis vacíos correcto entonces si yo acá tengo un paréntesis esto me debería devolver false vamos a quitar esto pero sigue devolviendo true incluso si no trae espacios en blanco debería devolver false entonces aquí también vamos a crear otra expresión regular que nos permita realizar eso punto match y nos podemos apoyar de esta página de reyex 101 donde yo acá ya creé una expresión regular esta expresión regular lo que nos indica es que quiero que encuentre como primer carácter esta luego del primer carácter algún espacio en blanco seguido de otro carácter de izquierda y paréntesis a ver creo que no se alcanza a ver ahí vamos a ver ahí está aquí está primero indicamos esto que comience con el paréntesis después que haga un espacio en blanco y después que haga un paréntesis cierre esa es una entonces aquí vamos a tener como validación esta encontró esta que cumple pero esta se cumple porque yo le indiqué la segunda que me dice que haya un corchete de apertura y un cierre sin nada entre ellos por ejemplo si yo quito esta validación ya no me la encontraría porque la validación la haría con esta primera con la segunda perdón y esta me verifica los que tengan paréntesis con espacios en blanco dentro entonces con esta expresión regular haríamos esa validación vamos a llevarnos esta expresión regular aquí a nuestro código y la ponemos aquí y otra vez necesitamos que esto sea falso si es porque falso porque queremos que no se cumpla esta condición entonces volvemos a correrlo y en efecto ahora sí es falso porque tiene incluso puede tener espacios en blanco o puede no tenerlos pero si hay una que no está cerrada podría ser falso al igual si vuelvo a poner corchetes o una llave falso entonces volvamos a poner la que sea verdadera y corramos vamos a llevarnos entonces el código a la plataforma de AdventX y ejecutemos dice todos los tests pasaron vamos a enviarla enviar solución correcto bueno pues hemos terminado con este reto del día número 3 mañana vamos a continuar con el reto del número 4 espero que ya lo hayas hecho y bueno aquí te voy a dejar estos recursos que es una referencia a cómo funciona el Wow para usar expresiones regulares esta plataforma de VX 101 para testear expresiones regulares y esta sección de expresiones regulares del libro de Eloquent JavaScript donde puedes verificar más qué significa cada carácter de las expresiones regulares que vimos bueno pues nos vemos en el próximo video no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas un nuevo video nos vemos hasta la próxima bye para que no te pierdas